Inventario 16BE6103, corresponde a una camioneta Ford F-150, modelo 2013, color blanca. Presenta daños en partes bajas. Alcanzamos a ver su defensa delantera, del lado izquierdo se encuentra dañada. Alcanzamos a ver abollada. De la parte baja del lado derecho se encuentra también abollada. La defensa totalmente abollada. La moldura inferior se encuentra rota del lado derecho. Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver el chasis, se encuentra dañado del lado derecho. Lo alcanzamos a ver totalmente doblado. Su cubierta inferior también se encuentra dañada. La punta del chasis del lado derecho se encuentra doblada. Su horquilla del lado derecho se encuentra doblada. El amortiguador se alcanza a ver ligeramente doblado. Posible daño en la suspensión delantera derecha. Pasamos a la parte superior. Alcanzamos a ver la parrilla. Presenta varios tallones del lado izquierdo. Cuenta con el emblema, se encuentra rayado. Cuenta con su faro derecho, aparentemente en buen estado. Su faro izquierdo, aparentemente en buen estado. El cofre presenta una abolladura del lado derecho. Se encuentra también descuadrado. Pasamos a la parte del motor. Aparentemente su motor se encuentra completo. Alcanzamos a ver sus radiadores en buen estado. El marco alrededor de la parte superior. Buen estado, cuenta con su batería. Alcanzamos a ver su computadora de motor. Su caja de fusibles. Portafiltro. La camioneta no cuenta con aceite. Posible daño en el cárter de motor. Pasamos a su costado izquierdo. Alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero. Su rin delantero izquierdo ligeramente rayado. No cuenta con el tapón del centro. La llanta un 30% de vida. Salpicadera presenta ligeros rayones. Su espejo lateral izquierdo se encuentra roto. No cuenta con la carcasa superior. Ni con el espejo media luna. Puerta delantera izquierda presenta ligeros rayones. Pasamos al interior. Vestiduras de tela. Color gris. Se encuentran sucias y desgastadas. Alcanzamos a ver su sistema de airbag se activó. Su bolsa de volante. La bolsa de tablero se encuentran activadas. Cuenta con un módulo de estéreo original. Cuenta con las dos viseras. El toldo interior. Alcanzamos a ver que le hace falta varias tapas. Las molduras también laterales. Le hacen falta sus tapas. No se alcanza a ver ningún accesorio del lado izquierdo. Su faldón izquierdo presenta ligeros rayones. Su llanta trasera izquierda un 15% de vida. El ring ligeramente rayado. Alcanzamos a ver que cuenta con su centro de rueda. Calavera izquierda aparentemente en buen estado. Su defensa trasera presenta varios rayones. Alcanzamos a ver que no cuenta con su llanta de refacción. Parte baja trasera. Alcanzamos a ver su diferencial. Está fugando aceite. Calavera derecha. Alcanzamos a ver rota. Tapa cajuela presenta ligeros rayones. Alcanzamos a ver en el interior de la caja batea. Su faldón derecho presenta ligeros rayones. Llanta trasera derecha. 15% de vida. Se alcanza a ver ya muy desgastada. El ring tallado. No cuenta con el centro de rueda. Puerto delantera derecha. Ligeros rayones. El espejo lateral derecho también se encuentra roto. Alcanzamos a ver que no cuenta con la carcasa. Parte interior. Del lado derecho. Tampoco se alcanza a ver accesorios. El tablero del lado derecho se alcanza a ver demasiado sucio. Su cartón de la puerta también demasiado sucio. Alcanzamos a ver que la puerta no tiene su seguro. La puerta delantera derecha. El parabrista se encuentra estrellado del lado derecho. Alcanzamos a ver el toldo aparentemente en buen estado. Su salpicadera delantera derecha se encuentra dañada. Alcanzamos a ver agollada. No cuenta con la antena de la salpicadera. El rin delantero derecho se alcanza a ver diferente a los demás. Posiblemente sea la refacción. La llanta se encuentra totalmente baja. El rin ligeramente doblado. El popcore de la salpicadera.